Me cansé de chocarle Me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarme Si era el último brindis De un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores En la pila del bautizo Cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo Y a la luz del día Levantate de mañana Mira que ya amaneció De las estrellas del cielo Tengo que bajarte dos Una es para saludarte Y otra es para decirte adiós Volaron cuatro palomas Por toditas las ciudades Y hoy por ser día de tu santo Te deseamos felicidades Con jazmines y flores Hoy te vengo a saludar Hoy por ser día de tu santo Te venimos a cantar Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequilas Y le dijo el cantinero Se acabaron las medidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te tomas A ver quien se cae primero Y aquel que doble las corvas Y aquel que doble las corvas Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancionero Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno De pronto gritó el borracho La vida no vale nada Y le dijo al cantinero Mi vida está asegurada Si sigues echando habladas Yo te contesto con balas Los dos sacaron pistolas Se cruzaron los balazos La gente corría hecha bolas Seguían sonando plomazos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancionero También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia Que es Guadalajara Muchacha bonita La perla más rara De todo Jalisco Es mi Guadalajara Y me gusta escuchar Los mariachis Cantar con el alma Sus bellas canciones Oír como suenan Esos guitarrones Y echarme un tequila Y echarme un tequila Con los valentones Hoy Jalisco Hoy Jalisco no te rajes Me sale del alba Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de amor Hay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tus hombres son machos Y son cumplidores Valientes y ariscos Y son tenedores No admiten rivales En cosas de amores En Jalisco se quiere a las buenas Porque es peligroso Querer a las malas Por una morena Echar mucha bala Y bajo la luna Cangar en Chabala Hoy Jalisco no te rajes Me sale del alba Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra de honor Abrir todo el pecho Pa' echar ese grito Que lindo es Jalisco Palabra Y olor De las sierras morenas Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando De las sierras morenas Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo Cielito lindo De contrabando Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Un par de ojitos negros Cielito lindo Porque cantando se alegran Cielito lindo Los corazones Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Es el lunar que tiene cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran cielito lindo los corazones En mi tierra mexicana no hay un cielo sin estrellas Y no hay hombre que se raje ni mujer que no sea bella Las del centro son altivas, las sureñas son sinceras Las sureñas sensitivas, todas hembras muy de veras Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra mía, con el alma yo te canto esta canción Desde el norte hasta el poniente, desde el centro hasta el suchate Nace un campo de esmeralda bajo un cielo de diamantes Por su historia y su historia y su leyenda y sus viejas tradiciones Es mi linda tierra azteca corazón de corazones Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra mía, con el alma yo te canto esta canción Los colores de mi tierra no los tiene el arco iris Porque el iris tiene siete y mi tierra muchos miles Por su historia y su leyenda y sus viejas tradiciones Es mi linda tierra azteca corazón de corazones Ay, tierra mía, tan hermosa, tan bravía Ay, tierra mía, con el alma yo te canto esta canción Soy puro mexicano, nacido en esta tierra En este hermoso suelo, que es mi linda nación Mi México querido, que linda es mi bandera Si a alguno la mansilla le parto el corazón Viva México, viva América, viva Oh suelo bendito de Dios Viva México, viva América, viva Mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, y nunca me he rajado Si quieren comprobarlo, la historia le dirá Que México es valiente, que nunca se ha rajado Viva la democracia y también la libertad Viva México, viva Viva América, viva Oh suelo bendito de Dios Viva México, viva Viva México, viva Viva América, viva Mi sangre por ti daré yo Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Y si acaso yo muero en la guerra Y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego Que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa Si Adelita ya fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si es por tierra en un tren militar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago paso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Chiquitita Chiquitita Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver 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 Toda una vida Toda una vida Pasaría contigo Pasaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni cuándo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la cuido para ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Te estaría cuidando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Cómo cuido mi vida Que la cuido para ti Te estaría cuidando No me cansaría No me cansaría Te estaría cuidando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la cuido Que la cuido para ti Te estaría cuidando A la cuido para ti De tus ojos No sé que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé como fui a quererte Ni como te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando yo te estoy amando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besas temblor Ya sé que me sientes clavo Y amo del universo Y amo del universo Y amo del universo Y amo del universo De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios Que cuando me besas temblor Y hacen que me sientes clavo Y amo del universo Que cuando me besas temblor Y amo del universo De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorando Tengo el pelo completamente blanco Y amo del universo De mis ojos está brotando llanto Y amo del universo Mi derrota Mi derrota La tengo sepultada Hoy me entrego A tus brazos Como a nadie Porque sé que tu amor Sin mi amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú lo has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo 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 ¡Gracias! 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 Es imposible que yo te olvide Es imposible que yo me vaya Por donde quieras que voy te miro Si ando con otra y por ti suspiro Es imposible que todo acabe Yo sin tus besos me arranco el alma Si ando en mi juicio no estoy contento Si ando borracho pa' que te cuento Cuatro caminos hay en mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime paloma Dime paloma Por cuál me voy ¡Gracias! 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 Es cuna de hombres cabales, voz de la guitarra mía Que al despertar la mañana, quiere cantar su alegría A mi tierra mexicana México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí México lindo y querido, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí Por esa esquina yo le dije a mi chatita Que si me digan que estoy dormido y que me traigan aquí Que si me amaba que me diera su retrato Ella me dijo para qué si te amo tanto Solo la muerte hoy nos puede separar Nos abrazamos al llegar a los portales En ese instante se escucharon seis balazos Sus familiares la mataron en mis brazos Porque juraron nuestro amor desbaratar Como de rayo contesté con mi pistola Matando a cuatro y al cuñado de mi novio Cuando llegó la policía de la montada Y echando balas me pudieron desarmar Cuando a las buenas presenté declaraciones Me preguntaron cuántas armas yo portaba Mas yo le dije nada más reglamentarias Dos cinturones con dieciocho cargadores Me preguntaron cuáles son sus credenciales Ocupaciones y mi nombre verdadero Llevo por nombre y apellido Juan Guerrero Soy delegado de la unión de aserraderos Comisionado de la agraria campesino Se voy a expropiar a cuatro haciendas gachupinos Me preguntaron cuántas veces yo he matado Y yo les dije cuántas veces me han buscado Me dieron libre por legítima defensa A mi pistola la respetan por influencia Este corrido de un amor tan verdadero Es un recuerdo de su amigo Juan Guerrero Es un recuerdo de su amigo Estás ausente, mi canto en la noche te llegue, corazón porque no caes, no te cansas de llorar, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más. ¿Para qué quiero vivir con el corazón de sed? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? ¡Suscríbete al canal! 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle